Los niños en la calle es una laceración de la sociedad dominicana que no ha podido superar esa problemática, pero hay un grupo de jóvenes que tratan de ayudar y por eso es nuestro caso positivo de la semana. Los niños de la calle en la desesperación de conseguir el pan de cada día se ven envueltos en situaciones de riesgo que atenta contra sus vidas, viéndose arropados por la criminalidad de las calles, consumo de estupefacientes y muchas veces propuestas indecentes. Por el gran flujo migratorio de nacionales haitianos existen también ahora muchos niños de este país deambulando por las vías públicas. Uno de los tantos ejemplos de supervivencia es Romelín Pinares, niño de 14 años, hijo de padre dominicano y madre haitiana que hace 5 años abandonó su casa por la inestabilidad familiar y emocional que vivía tras encontrarse con la adicción de su padre con las drogas. A pesar de deambular diariamente por las calles y dormir donde recogiera la noche, habla francés y español. Le gusta leer la Biblia, que en el sueño de estar con su familia unida y claro, llegara a ser marina. Cuando nos tiramos la primer foto, que mi mamá y mi papá me dijeron, esta familia nunca se va a corromper. Pero ante este problema hay personas que se la juegan para cambiar esta realidad. Parque Independencia, esa zona. Una de estas es Meriani Toribio, quien viene trabajando en un proyecto de la fundación bajo el lema de cero niños en la calle. Con pasión y entrega, se dedica a buscar niños que estén deambulando por las vías para tratar de mejorar su calidad de vida en el futuro. Estos niños atraviesan por situaciones totalmente infrahumanas, que son dignas de verdad, de que uno le tenga cierta consideración, de que muevan a uno, que muevan su sensibilización como para uno hacer un trabajo loable por él. A pesar de todas las precariedades y dificultades por las que atraviesan, estos niños no están solos. Meriani, con seis voluntarios fijos, quieren rescatar a estos niños para brindarles alternativas reales donde puedan desarrollarse y crecer un ambiente sano y educativo. Como todos sabemos, aquí hay muchas instituciones que trabajan con niños en estas situaciones, pero yo creo que las que hay no son suficientes y que aún queda mucho trabajo por hacer. Apuestan por un mejor futuro para estos niños. Y por esto es que todos los viernes tienen una cita fija en Guivia, con un grupo de aproximadamente 40 infantes, con un 70% de nacionalidad haitiana, siendo su foco de atención los niños que deambulan por Guivia, Plaza Juan Barón y el Parque Independencia. Yo estaba en la calle y me daban, estaba haciendo una vaina de solos niños en la calle. Y ahí me llega, estaba dando actividad todo el día. Llego un día de enfermo y me llegó para el hospital. En estas reuniones convocan a los niños y voluntarios que deseen asistir para realizar operativos de limpieza, celebración de Navidad, Día de Reyes, donde le llevan juguetes, comida y le transmiten un poco de esperanza y luz a través de la lectura de la Biblia. El 14 de diciembre nosotros hicimos un operativo de higiene y de limpieza. Allí citamos a todos esos niños, les recortamos el cabello, llevamos peluqueros que nos apoyaron de manera gratuita, se les recortó el pelo, se les recortaron las uñas, de las manos, se les hizo una evaluación dental gracias al apoyo de la doctora Marta Orozco que dio la publicidad del proyecto en un programa de televisión y se puso en contacto con nosotros y hasta el día de hoy permanece con nosotros. Muchos de estos niños con esta fundación ven un escape de su dura realidad, ya que algunos de estos son trasladados a casas de acogidas donde se sienten más seguros y cómodos que en sus propios hogares. Me siento bien, no tengo con qué agradecer, se lo agradezco con todo mi corazón, todo lo que ella ha hecho. Es inevitable no sentirse indignado ante la situación que padecen estos menores en las calles. Remediamos un poco quizás la pena con una limosna por limpiar los zapatos o vidrios, pero la real ayuda para estos protagonistas de nuestra sociedad futura es apoyar de manera asistencial o económica a los distintos grupos que ofrecen una ayuda real para estos niños, ya que de no tomar cartas en este asunto, el futuro nos pasará factura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!